Una sola camareta puede provocar una gran explosión y dejar daños irreparables si no se sabe manejar de forma adecuada un explosivo. Así lo explican desde el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Al momento de comprar diablillos, lo que son camaretas, silbadores, lo guardan. Y al momento que se encuentra en un lugar cerrado, el cambio repentino de la temperatura puede que accione a esta camareta, ocasionando, como ustedes pudieron ver, se produce una metralla que lo llamamos de los efectos de los explosivos que puede ser impregnado en el cuerpo de las personas que se encuentren en el radio mortal. Es por esta razón que el GIR lanzó la campaña La Pirotecnia no es un juego de niños, no quemes tus sueños, para generar conciencia en la ciudadanía, para que en estas fiestas no compren juegos pirotécnicos. El objetivo de esta campaña es prevenir accidentes que puedan causar mutilaciones, quemaduras y muerte de niños y adolescentes por el uso inadecuado de material tipo pirotécnico. Esta vez, esta iniciativa será difundida mediante medios electrónicos, debido a la emergencia sanitaria. Realizado las gestiones a través del Ministerio de Educación, para que a través de su plataforma virtual se exponga todo este material educativo a través de videos, fotos. El año pasado, en diciembre, se decomisó ocho toneladas de explosivos. Fernanda Ceballos, 24 horas.